La región de la Araucanía actualmente cuenta con una población superior al millón de habitantes, de los cuales un 17% son personas mayores de 60 años, quienes también cumplen diferentes funciones en nuestra sociedad, aunque en ocasiones no son respetados como se deben, principalmente en el trato. Para disminuir brechas existentes y tener una mejor relación entre los funcionarios públicos y las personas pertenecientes a la tercera edad, en Temuco se desarrolló una capacitación a los trabajadores de diferentes servicios para promover el buen trato al adulto mayor. Por supuesto, porque como nosotros estamos atención al público, tenemos que dar una buena atención y es muy importante que nosotros tengamos estos conocimientos, aunque no los tengamos, yo creo que cae como de maduro, de que efectivamente tenemos que tratar bien a nuestros adultos mayores. Es absolutamente necesario que capaciten en los servicios públicos y privados respecto del buen trato hacia los adultos mayores y además que nosotros lo vayamos incorporando en nuestra vida diaria. Junto con la asesoría a los funcionarios públicos de diversos servicios, se desarrolló una firma de convenio para reforzar el compromiso de esta iniciativa y así mejorar la calidad de atención a las personas más experimentadas. Para nosotros como servicio poder capacitarlos en torno hacia el buen trato del adulto mayor. Sabemos que todos estos servicios públicos como población objetivo no tienen a los adultos mayores, pero todos los días concurren estos servicios adultos mayores y nuestra idea como servicio es poder capacitarlos a ellos para que día a día se puedan atender mejor. Hoy día se está realizando una capacitación a todos los funcionarios de las OIRS, tanto de las seremías como de las direcciones de servicio, para que todo adulto mayor que venga a pedir información, a atenderse en los distintos estamentos del gobierno pueda tener una atención prioritaria acorde también a sus necesidades. El respeto a los derechos, a la dignidad y el reconocimiento social a las personas de avanzada edad es la finalidad que tiene esta firma que se desarrolló en el mes del adulto mayor, cuyo objetivo es mejorar las relaciones entre todos sin distinción ni discriminación para reconocernos como personas iguales.